Hoy quisiera estar a tu lado Para cambiar el pasado, a ver si yo Para que un día humo de tus besos Tan solo por eso te daría mi corazón Yo soñé con quererte mil años Morirme en tus brazos y que fueras vos Hasta el fin de los días mi dueño Tan solo un recuerdo es lo que me quedó Amor, amor, amor La noche es larga si no es con vos Cuento cada minuto que no podemos vivir los dos Amor, amor, amor Es imposible llegar al sol Y no quiero pasarme la vida extrañándote Hoy quisiera estar a tu lado Cambiar el pasado, a ver si yo Para que un día humo de tus besos Tan solo por eso te daría mi corazón Yo soñé con quererte mil años Morirme en tus brazos y que fueras vos Hasta el fin de los días mi dueño Tan solo un recuerdo es lo que me quedó Amor, amor, amor Amor, amor, amor La noche es larga si no es con vos Cuento cada minuto que no podemos vivir los dos Amor, amor, amor Es imposible llegar al sol Y no quiero pasarme la vida extrañándote